Señor Mariano Rajoy, creía que había sido suficientemente explícita en mi intervención inicial, pero si no, se lo explico claramente. España son los jueces que juzgan la corrupción de su partido político a pesar de ustedes. Son los fiscales decentes que, pese a que entran en sus casas, persiguen la corrupción de su partido. Son los profesionales de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales, que, pese a los recortes y piase al saqueo de su partido, levantan este país, lo sacan adelante y lo llenan de dignidad. Esta moción, muy claramente se lo digo, no es una moción contra España, es una moción por España y contra el Partido Popular, que es quien está saqueando este país y llevándose el dinero de los españoles a Suiza, Andorra y a Panamá, que es la patria que más les gusta a ustedes. Mire, usted ha hablado de mi intervención y de su templanza y de su mesura y hay algo que le voy a reconocer. Yo estoy indignada, como están muchos españoles y muchas españolas, cuando ven día a día los titulares de uno tras otro, sus casos de corrupción, de los casos de corrupción del partido de gobierno, de las injerencias en el Poder Judicial y, en definitiva, el trabajo que hacen ustedes para dificultar el trabajo de la gente decente y de la gente valiente en este país, que es la que está sacando este país adelante. Esta moción de censura es contra ustedes, señor Rajoy, es contra su gobierno y no contra España. Y nosotros y nosotras estamos, efectivamente, indignados como están los ciudadanos de nuestro país. Y he aplicado a mi intervención la misma mesura que aplican ustedes cuando están al frente del gobierno. La misma mesura. ¿Qué mesura, señorías? ¿Qué mesura? ¿Qué promoción del sistema de nuestro país? Chivatazos del gobierno, y no lo digo yo, lo dice la UCO, a sus propios corruptos. Amnistía fiscal inconstitucional, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Mordidas a cambio de obra pública, lo están diciendo los jueces y los fiscales, no yo, señorías. Un conflicto con el Poder Judicial, que lo dicen los fiscales y los jueces, no se lo digo yo, señorías. El conflicto con el Poder Legislativo, que se lo ha dicho esta Cámara en sus alegaciones, no se lo digo yo, señorías. No tienen ustedes proyecto territorial, y se lo están diciendo el 80% de los catalanes, que quiere decidir. Yo he aplicado la misma mesura que aplican ustedes cuando están al frente del gobierno, que son unos verdaderos antisistemas, señorías, antisistemas, y han destruido las bases de la convivencia. Ahora, miren, yo presumo la presunción de inocencia y respeto mucho el trabajo de los tribunales, pero esta es la sede de la soberanía popular, señorías. Y lo que a mí me preocupa, le preocupa también a muchos españoles. Si es mentira todo, señor Rajoy, independientemente del trabajo que hagan los tribunales, suba usted aquí y niéguelo, señoría, y niéguelo porque le preocupa a España. A España le preocupa si hay intervenciones e injerencias del Poder Judicial. A España le preocupa si ustedes han acudido dopados a las elecciones. Dicen ustedes que ganan las elecciones, pero la pregunta es cómo. Si lo han hecho ustedes dopados, señorías, con dinero que era público, con dinero que era de los españoles, de los madrileños. Esa es la pregunta. Mire, decía usted que en España la corrupción es la excepción y tiene razón. Si el problema, el problema es que en el Partido Popular es la regla. En España es la excepción, pero en el Partido Popular es la regla. Y si quiere hablar de otros países, pregúntele al hermano de Ignacio González, a Pablo González, que era el que sobornaba a agentes venezolanos, a funcionarios venezolanos, para llevárselo bien crudo a su bolsillo, señorías. Era él, era él, era él. Les insisto que me queda muy poco tiempo. Usted, señor Rajoy, decía que nosotros no criticábamos a su Gobierno cuando tenía mayoría absoluta. Claro, porque no estábamos en este hemiciclo, pero desde fuera ya lo creo que lo hacíamos. En esta bancada tiene ustedes a luchadores y luchadoras que estaban poniendo su cuerpo para parar los desahucios que ustedes tenían que parar porque es una violación de los derechos humanos y no paraban. Aquí tienen a jueces que defendían la lucha contra la corrupción, contra su corrupción, tienen a jornaleros, tienen a personas que han estado defendiendo la sanidad, la educación pública, que han estado junto a millones de ciudadanos y ciudadanas defendiendo los derechos humanos frente a sus políticas de saqueo y de uso partidista, ya que no le gusta la palabra patrimonialización de las instituciones. Y les digo lo último. Nuestro candidato no hace como usted, que quería declarar por plasma en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal de su partido. Nuestro candidato da la cara. Ha sido votado por millones de españoles y además da aquí la cara. A nosotros aquí nos trae la actitud que tienen millones de españoles a diario luchando contra la corrupción, luchando contra el saqueo y haciendo, insisto, nuestro trabajo en el Parlamento que es defender los derechos y defender a España frente a su saqueo y frente a su corrupción. Muchas gracias, señorías.